Buenas tardes a todos, en esta oportunidad voy a compartir el trabajo titulado Plan de Manejo Ambiental Fluentes Líquidos con Carga de Metales Pesados Generados por la Actividad Minera en la Cuenca de Río Salidulce El mismo se desarrolló en el marco de la Maestría en Gestión y Conservación Ambiental de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Catamarca. El equipo de trabajo estuvo conformado por Susan Córdoba, quien es licenciada en Geología Sanina Nieva, licenciada en Geografía y Especialista en Evaluación de Impacto Ambiental y quien les habla, Adriana Castro, licenciada en Geografía, Diplomada en Geomática Aplicada al Ambiente Este trabajo corresponde al estudio de la Cuenca Alta del Río Salí, que se extiende en cinco provincias argentinas como puede Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero y el norte de la provincia de Córdoba Tiene una superficie aproximada de 57.000 kilómetros cuadrados y en ella viven más de 2 millones de personas en localidades como Rosario de la Frontera, Candelaria, San Miguel de Tucumán, Tafí Viejo, Yerbabuena, Simoca, Graneros Concepción, San Juan Bautista Alberdi El principal colector de esta cuenca es el río Salí, que atraviesa toda la provincia de Tucumán y recibe aportes de numerosos ríos y arroyos y que todos alimentados por el aporte de agua desde hielos y por las lluvias de verano A partir del embalse del río Hondo, que es un lago artificial compartido entre Tucumán y Santiago del Estero el río cambia de nombre por el nombre del río Dulce Este va a atravesar la provincia de Santiago del Estero y va a desembocar en la laguna endorreica de Mar Chiquita en el norte de la provincia de Córdoba En la cuenca alta de este río, del río Salí Dulce existe una importante actividad industrial desarrollada a partir de los ingenios azucareros la destilería de alcohol, los frigoríficos, las papeleras que desaguan sus vertidos industriales, afluentes líquidos a los ríos Esto genera una problemática desde el punto de vista de la contaminación ambiental y desde el punto de vista que estas actividades se desarrollan van a desaguar en el embalse del río Hondo donde Santiago del Estero ha concebido a este espejo de agua como un atractivo turístico y donde se ve afectada su actividad debido a los vertidos de estos contaminantes provenientes de las actividades industriales ya mencionadas como así también los efluentes mineros que provienen de la provincia de Catamarca El desarrollo generado por la minera lumbrera que explota cobre, oro, molibdeno en la provincia de Catamarca corresponde al aporte de contaminantes inorgánicos al sistema El transporte de pulpa de mineral se desarrolla mediante un mineraloducto de 316 kilómetros de largo partiendo desde el yacimiento bajo la lumbrera ubicada en la provincia de Catamarca hasta la planta de filtros localizada en la provincia de Tucumán en Cruz del Norte Según la lumbrera el concentrado en forma de pulpa tiene un contenido de 63% de sólidos El efluente generado por la planta de filtros sostiene que metales pesados fueron vertidos hasta el año 1997 sin tratar al canal pluvial el DP2, el desagüe pluvial que desemboca en un canal tronchal y este desagua en envase de río Hondo Como objetivos planteados identificar las problemáticas que se dan por las actividades mineras principalmente en las descargas del canal DP2 conocer el tratamiento que se realizaba en función del cumplimiento de parámetros de la provincia de Tucumán identificar minerales vertidos y su grado de toxicidad analizar y conocer la legislación vigente y elaborar cartografía El plan de gestión desarrollado tiene como objetivo definir el tratamiento adecuado para los afluentes líquidos generados en minera lumbrera en etapa de filtrado del concentrado en las plantas de filtros ubicadas en Rachillo Tucumán Como se mencionó anteriormente la descarga de estos afluentes a la planta de filtros a través del canal pluvial DP2 el cual desemboca en el arroyo pluvial y desagua en la cuenca de río Salidulce dentro de las corrientes de residuos según lo establecido por la guía de gestión integral de residuos peligrosos los afluentes líquidos generados en la planta de filtros de minera lumbrera se ubican dentro de los residuos peligrosos generados directamente por actividades productivas y de servicios Si bien el plan de gestión macro de la cuenca contempla soluciones regionales debido a la magnitud de la misma su característica intercuridicional en esta oportunidad todas las medidas, planes y programas están dirigidas al tratamiento de afluentes con contenidos de metales pesados También es importante resaltar que en el acta acuerdo de prevención de contaminación de origen industrial de la cuenca de río Salidulce se había considerado como no prioritario debido a la gran magnitud de contaminación a nivel orgánico proveniente de las industrias de la provincia de Tucumán pero si en estudios realizados por 10 achávales en el 2017 habían detectado concentraciones de metales pesados metales, metanoides tóxicos por encima de los niveles guías establecidos y en estas fuentes citadas mencionan aquellos minerales como presencia de plomo mercurio, cadmio, cobre, arsénico, cromo, boro, zinc entre otros Dentro de las actividades que se desarrolla dentro de minera alumbrera podemos decir que el transporte es una de las etapas del concentrado que este se dirige a través de minera de adducto la planta de filtros y esta planta a través del canal de P2 a la cuenca de río Salí y allá podemos determinar una serie de contaminantes como la citrícola la papeleras frigorífico ingenios la actividad minera que se desarrolla en Catamarca y en Tucumán los residuos sólidos urbanos y un desarrollo menor que se dan en la cuenca baja y media como actividades agrícolas ganaderas actividad alimenticia y aguas servidas dentro de la planta de diagrama de flujo de la planta de filtros podemos determinar que una planta de tratamientos de aguas residuales es la instalación que cuenta con sistemas diseñados especialmente para retirar los contaminantes que son vertidos en el agua la planta de tratamiento de minera alumbrera cumple con los requisitos establecidos por la normativa ambiental emplazándose en una zona rural alejada de la urbe a unos 10 kilómetros de ranchillos y a unos 25 kilómetros de San Miguel de Tucumán el concentrado de cobre el concentrado de cobre se transporta por un mineraloducto desde el yacimiento hasta la planta de filtros y el cual se extrae el agua y se le agrega que fue agregada para su transporte este concentrado ingresa a los tanques de agitación que tienen 2000 metros cúbicos de capacidad en uno de ellos almacena el agua proceso de la filtración luego de pasar por un espesador que aumenta el contenido de sólidos de un 10 a un 70% los filtros descargan el concentrado en una zona de almacenamiento recuperado en los vagones y el agua residual es la fracción que es sometida al tratamiento el tratamiento primario sedimentación es una operación física en la cual se aprovecha la fuerza de gravedad y hace que una partícula más densa que el agua tenga una trayectoria descendente depositándose en el fondo del decantador para el caso de la lumbrera se agregan coagulantes floculantes y sales de varios para el acondicionamiento y precipitación de las partículas desde el clarificador a través de la técnica de rebalse el agua va hacia una pileta de decantación donde se precipitan los sólidos que no decantaron en la etapa anterior las partículas depositadas en el fondo del cementador denominado barros primarios son recuperados y enviados a los tanques de almacenamiento donde se vuelven a ser sometidos para el filtrado secado a fin de recuperar el cobre en el tratamiento secundario biológico parte de la oxidación biológica en términos generales consiste en suministrar oxígeno al agua en unos tanques se debe mantener el equilibrio entre la biomasa de bacterias y materia orgánica para que se lleve a cabo el proceso de degradación y a la vez exista la formación de flóculos en el caso de alumbreras se emplea un tratamiento biológico aeróbico con tanques de aireación para la degradación de la materia orgánica por medio de microorganismos básicamente se realiza el agregado de nutrientes nitrogenados y cal la capacidad de tratamiento de agua es alrededor de 2500 metros cúbicos al día y en ella intervienen dos mezcladores y seis areadores superficiales en el tratamiento terciario o desinfección la desinfección permite la destrucción o inactivación de los microorganismos que puedan causar enfermedades en el caso de la alumbrera se desinfecta con el agregado diproclorito de sodio y ozono esto contribuye a eliminar la materia orgánica y estabilizar los parámetros finales el agua pasa a una pileta de estabilización de 7000 metros cúbicos y luego se bombea y se descarga el canal de desagüe pluvial con un promedio de 90 y 100 metros cúbicos por hora las mejoras las mejoras en el plan de tratamiento que se desarrolló como la importancia de hacer un de convertir las técnicas físicos químicas convencionales a técnicas de bioremediación o de fitoremediación de las aguas por metales pesados a través de estas técnicas se puede lograr la recuperación de las mismas como conclusión de las diferentes problemáticas ambientales mencionadas que afectan a la cuenca de río salid dulce cuenta con una combinación de fuentes contaminantes por un lado los fuentes industriales orgánicos productos de los ingenios tucumanos el vuelco de vinaza y cachaza y otros contaminantes inorgánicos provenientes de esta actividad primaria y por la actividad minera sumado al amplio espectro de problemáticas haciendo de esta una gran cuenca de estudio muy interesante desde el punto de vista de la comprensión de la contaminación por la mala disposición y manejo de residuos peligrosos se reconoce que la empresa realizaba un tratamiento de fuente y respetaba los parámetros del vuelco sin embargo según los análisis y estudios realizados no se tuvo en cuenta la bioacumulación en fauna u organismos que podrían producirse luego de una actividad por 20 años el plan de gestión contempla una propuesta innovadora de mejora del tratamiento que incluye una etapa de fitoremediación debido a su efectividad y bajo costo de operación y la combinación de un método tradicional como la absorción en un método nuevo como la absorción y que es muy prometedora para reducir los niveles de metales pesados en efluentes provenientes de la actividad de la actividad minera muchas gracias para reducir las que se puede hacer las que se puede hacer en el método de la actividad